Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Están felices los productores de Bocadillo Veleño, 16 fábricas de moniquirá seranas beneficiadas con el sello de denominación de origen. Una dulce noticia para la provincia de Ricaute. De manera tal que Bocadillo Veleño de aquí en adelante solo podrá ser llamado aquel bocadillo producido en el área protegida geográfica de los cinco municipios de esta zona del país y elaborado con base en los protocolos de producción y fabricación de ese bocadillo veleño. Nosotros el año pasado, en diciembre del año pasado, iniciamos un proyecto en el 2016 y el cual estamos ejecutando en este momento con la Asovijao, que es la asociación de productores de hoja de vijao y precisamente nos acompañaban acá. Son cerca de 18 familias que necesitan unos procesos un poco más industriales porque vienen desarrollando un proceso muy artesanal en el tema de la producción de la hoja de vijao y ahora pues con denominación de origen esto pues va a ser mucho más productivo. La idea es vincular allí, esto es un proyecto social, vincular más familias y darles las herramientas necesarias para que puedan trabajar de la mejor forma. Y este es el inicio, la idea es poder trabajar de la malo con la alcaldía de Barbosa, con la alcaldía de Moniquirá, con la alcaldía de Vélez, la gobernación de Santander, todos de la mano por un solo objetivo y es mantener la denominación de origen y darle la salvaguarda al bocadillo veleño del cual Boyacá hace gran parte. Pertenecemos a esta denominación de origen, nos sentimos orgullosos de estar acá representando al pueblo moniquireño y que esto nos abre nuevas puertas porque ya no se podrá decir que el bocadillo veleño lo hacen en otras regiones de Colombia, sino solo en los cuatro municipios de Santander y en Moniquirá. Entonces nos abre unas puertas de comercio importantes a nivel nacional e internacional. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta N. ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.